Hola mis personitas hermosas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. Por si no me conocías, mucho gusto, yo soy Lu. Y el día de hoy en este video te traigo un tip y te quiero hablar sobre algo que a veces puede ser súper doloroso y súper incómodo y son las ampollas en nuestros piecitos. Yo la verdad tengo unos pies bastante delicados, soy muy propensa a que me den ampollitas, me dan súper fácil y con este tema de la cuarentena mis pies se volvieron aún más delicados. Como estuve tanto tiempo en casa dejé de utilizar los zapatos con los que normalmente yo trabajaba y un día que volví a la oficina me puse uno de esos zapatos, son zapaticos en cuero, pero la verdad anteriormente eran unos zapatos normales que para mí eran bastante cómodos. Cuando los utilicé caminé muy poquito porque fui a la oficina, no me desplacé mucho, yo ando en moto así que no utilicé transporte público y dentro de la oficina tampoco caminé mucho porque estuve súper concentrada en mi puesto de trabajo. Pero ustedes no se imaginan, volví a casa hasta ahí todo iba bien y tenía que salir a comprar cosas del hogar, era el día en el que yo salía a hacer compras y decidí irme con mis zapatos porque para mí eran cómodos y en el día habían funcionado bastante bien. El trayecto es algo largo por así decirlo, a Jorge y a mí nos gusta caminar para salir a hacer las compras porque nos distraemos y hablamos como en el momento. Entonces nos fuimos caminando y yo me fui con mis zapaticos y todo iba bien. Cuando llegamos al lugar yo sentía que me ardían mis piecitos pero pensé no es normal porque como son de cuero el pie se acalora pero pues no pasa nada. Cuando veníamos caminando sentí la ampolla y yo dije Dios mío va a ser grande y la sentía era porque cuando caminaba yo sentía como se desplazaba en mi pie y como me dolía y me ardía. La parte de la avenida fue un tormento y se me hizo eterno pero bueno logré llegar a casa, llegué bien y cuando me lo quité hay algo muy extraño en mi cuerpo y yo no sé si a ustedes les pasa pero por lo menos a mí las ampollas inicialmente si no se han reventado quedan como una manchita roja en mis pies pero sé que con el pasar de los días ya va a salir la ampolla y se va a despegar la piel. Cuando llegué efectivamente tenía esta mancha rojita y me ardía demasiado. Yo me quité mis zapaticos y me ardía como si me quemara por dentro y yo pensaba Dios mío con qué me voy a quitar este ardor porque al otro día pues obviamente caminar iba a ser muy complicado. Yo no podía caminar en la casa utilizando mis chanclas. Me dolía demasiado caminaba en el talón así. Y me apliqué gel de amamelis. El gel de amamelis es muy bueno para quitar estas quemaduras y estas irritaciones y yo me lo apliqué pero esta vez no me funcionó. Normalmente a mí me funciona súper bien y esta vez no lo hizo. Yo seguía con mi ardor y yo pensaba Dios mío qué es eso tan impresionante. Así que empecé a buscar en internet y encontré que el agua fría, no helada, el agua fría es un buen aliado para ayudarte cuando tienes ampollas. Y pensé bueno puede funcionar, nada pierdo comprobarlo, eso sí hay algo que aclarar. El agua fría te puede servir cuando tu ampolla no se ha reventado. Si tu ampolla ya se reventó lo que tienes que hacer es lavarla súper bien para que no se infecte y taparla. Si suena extraño pero hay que taparla porque es una parte muy sensible, eso es como una quemadura y se puede infectar fácilmente. Pero si tu ampolla no se ha quemado lo que haces es poner tus pies en agüita fría. Ustedes no se imaginan el descanso que yo sentí cuando metí mis pies en agua fría. Yo nunca había sentido ese descanso con unas ampollas y a mí la verdad me dan bastante fácil. Por ejemplo cuando Jorge y yo corríamos en carreras hace mucho tiempo siempre me daban ampollas y duraba todo el día así y al otro día caminaba súper mal. Pero con el agua fría yo metí mis piecitos y fue la gloria. Duró el ardor unos minutos y después se quitó y mis pies se descansaron. Obviamente dolían un poquito al contacto porque pues tampoco es milagroso. Los dejé más o menos durante una hora remojando y cuando los saqué parecían pasitas pero los saqué sin dolor y podía caminar bien. Obviamente con un poquito de molestia pero logré caminar bien a comparación a otras veces que no lograba caminar bien o incluso ese mismo día que me daba dificultad. Durante la noche sí sentí la molestia, claro está. Me molestaba cuando apoyaba el pie pero al día siguiente me levanté súper bien. Con el pasar de los días efectivamente se levantó la capita de la ampolla y pues se levantó la piel y se cayó. Esto sí yo sabía que iba a pasar pero me pareció un remedio genial y también antes de acostarme volví a aplicar más gel de amamelis para que humectara esta parte de la piel y no fuera pues como tanto el daño. En pocas palabras lo que les quiero decir y el tip que les voy a dar es que si tienen una ampolla que no se ha explotado metan sus pies en agua fría, no helada, fría y esto va a ser la solución, va a ser la maravilla, sus pies se los van a agradecer y ustedes también porque no van a tener ese dolor ni esa molestia. Este es un tip bastante cortico pero a mí me funcionó súper bien, mis pies me lo han agradecido y siempre lo uso cuando sé que me va a salir una ampolla. Y si les gustó este vídeo espero que me den manita arriba, si eres nuevo no te olvides suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba nuevo contenido. Por aquí te estaré dejando mis redes sociales y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!